Meme es una artista nacida en la ciudad de Buenos Aires que comenzó su relación con la música a través de la danza clásica cuando solo tenía 4 años. A los 10 años comenzó a estudiar canto teniendo un breve paso un tiempito después por el Teatro San Martín y formándose en escuelas como la de Reina Rich y la de Pepe Cibrián entre otras. En mayo de este año lanzó su primer sencillo titulado Bla 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 seguido de No Eres Para Mí y Atrevida. Quiero transmitir con mi música esa sensación de libertad, de disfrute, de poder decir lo que realmente siento, que la gente se sienta reflejada con esas letras y poder transmitirla obviamente en canción. Y ahora cruzo la puerta, me voy con mi flow a cuestas, botán ya la dejo abierta para que tú entiendas que no estoy en venta. Finalmente el pasado 21 de diciembre lanzó su último single titulado Amor de Verano que ya podés escuchar en todas las plataformas digitales. Solo eso fue, un amor era el niego, solo eso fue, pero no te niego. Si querés tu música en el noticiero lo único que tenés que hacer es escribirnos a tu banda en reperfilar arroba perfil punto com.